Quiero agradecer la participación de la Procuraduría General del Estado. Es muy importante que esta institución, que es la que cuida justamente los intereses del Estado, esté presente en este exitoso evento. Y digo que exitoso porque también es muy importante que estén otras instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia, con sus jueces públicos, que se encargan justamente de brindarnos la seguridad jurídica que tiene que haber en cuanto al arbitraje con el Poder Judicial. Es muy importante siempre que la Procuraduría General del Estado esté presente en todos estos eventos, recogiendo las impresiones, recogiendo las necesidades, recogiendo las carencias y también comentando las actuaciones que viene realizando la Procuraduría en defensa de nuestro Estado. Así que hay que felicitar esa participación activa que tiene la Procuraduría a través de su procurador y agradecer nuevamente la presencia de esta institución en este exitoso evento. Gracias.